Bueno, doctor, presente acá en lo que ocurrió hace minutos nada más, ¿no? ¿Dos personas heridas con arma de fuego? Sí, dos personas heridas. Me presenté para hacer una requisa vehicular, una requisa personal. Y ahora la investigación ya queda a cargo del doctor Comarón. ¿Pudieron secuestrar el arma? No sabemos, todavía no se hizo. ¿La persona se entregó sola, no? ¿Se presentó a la comisaría? No, ya se le tenía que preguntar al fiscal. Bien, está trabajando en el lugar usted. Ya está demorado, sí. Está, bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Nos vemos. Bueno, la presencia del doctor Eber Pregno, aquí, del juez Eber Pregno, presente. La agente de la Agencia de Investigación Científica para hacer una requisa personal. Esta persona demorada, está el fiscal Komarowski en la comisaría primera. Y aquí están trabajando, ¿eh? Una persona, reiteramos, una persona demorada, como decíamos recién, que se habría presentado sola, de manera espontánea. Y aquí llega la Agencia de Investigación Científica para hacer la requisa correspondiente. Dentro de la comisaría se encuentra el fiscal Guillermo Komarowski, como decía recién el juez Eber Pregno, a cargo de la investigación. Gracias.